Ok, mira, acá se le ha hecho lo que es el diagnóstico Acércalo del problema que me trae, va, aquí de ese bracket Vamos a tener que sacar el bracket, desarmar todo Y donde va la bomba del power steering alternador para poder sacar ese bracket Voy a ver si te lo consigo Y vamos a cambiar los tornillos El siguiente problema, mira, como está eso ahí, no te da cosas, no te da escalofríos Mira, a mí me da escalofríos ver eso así El otro problema que me dijiste que tenías del crunch a position sensor Que ya lo cambiaste una, dos, tres, cuatro veces y que el problema persiste Mire, por eso es bueno siempre pagar un diagnóstico, mira papayito ¿Ves? Dejen de estar cambiando piezas sin saber cuál es el problema Aquí Leo hace el diagnóstico, mira, por eso dice señal erratic ¿Señal erratic dice, Valeo? Y mira, mira, no te da cosa No te da escalofríos pensar que tu conector vaya a andar así o peor, mira, mira Mira, aquí hay un problema, mira Vamos a reparar este problema y lo vamos a probar nuevamente, oíste Pero para nosotros que el problema lo vamos a tener aquí, mira Mira cómo está esa cosa, mira 240-354-8897 para que te puedas contactar Mira, ahí está el problema, mira Ahí está, mira, así que deja andar cambiando piezas, mira Mira, ahí está, mira,lay